¿Cómo se puede potenciar a los ejecutivos que ya están trabajando hace 2 o 3 años en materia de comunicación, en materia de responsabilidad social, en materia de sustentabilidad en gobiernos corporativos? ¿Cómo de una otra manera puede empezar a potenciarse fuertemente para ya asumir jefaturas y gerencias dentro de las compañías en esta materia? Buscamos que acá el alumno no venga solamente a escuchar, sino que venga a practicar, venga a desarrollar y se haga una buena sinergia entre lo que son los profesores, entre lo que es la dirección, la coordinación y los alumnos que vienen acá llegando. Mira, esto es bastante transversal, la verdad que acá nos vamos a encontrar con ingenieros, nos vamos a encontrar con periodistas, con relaciones públicas, nos vamos a encontrar con psicólogos, arquitectos y converger en un punto que es buscar una empresa sea sustentable. Acá los profesores que nosotros hemos traído son súper especialistas en cada uno de los campos, de hecho cada uno de los ramos está muy muy pensado para que se trabaje en profundidad, 50% teórico, 50% práctico, mucha ejecución. La Universidad Andrés Bello es la única que cuenta con un programa de magíster en materia de sustentabilidad, marcado como sustentabilidad que aborda dentro de los cuatro semestres, muy marcadamente, el medio ambiente, las relaciones laborales, la ética y los derechos humanos, que es lo que nosotros hacemos como política. ¿No? 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 ¿No?